Tengo un problema y creo que es muy grave tengo a mi esposa y también tengo a un amante a las dos las amo pero es probable que tan solo sea un juego para destrozarme mi esposa me ha dado dicha de ser padre pero el deseo me lo da mi amante voy a ser sincero tendré que dejarle yo quiero que mis hijos al igual que yo tengan un buen padre poder mi esposa me ha dado dicha de ser padre pero el deseo me lo da mi amante voy a ser sincero tendré que dejarle yo quiero que mis hijos al igual que yo tengan un buen padre yo quiero que mis hijos yo quiero que mis hijos me lo da mi amante yo quiero que mis hijos